Fundamentos para la realización del boceto manual de un producto. Este video muestra de forma breve la definición del dibujo técnico y sus diferentes usos. Se conoce como dibujo técnico al sistema de representación gráfica de los distintos tipos de objetos. Su finalidad es brindar información clara y suficiente del objeto para ayudar a su diseño, construcción o mantenimiento. Antes de la aparición de las herramientas digitales modernas, para la realización de los planos arquitectónicos y mecánicos, las grandes obras de construcción y de ingeniería requerían una gran cantidad de dibujantes que de la mano del diseñador o arquitecto elaboraban los planos requeridos. Sin embargo, el tiempo requerido para ello hacía que la fabricación demorara mucho más. Además, los planos de piezas o conjuntos demasiado grandes y con mucho nivel de detalle o planos urbanísticos de ciudades requiere de tamaños de papel enormes, que no eran prácticos de usar en las obras y que en el momento de su elaboración el dibujante no podía cometer errores porque debía comenzar de nuevo, dado que los planos, por supuesto, no deben tener enmendadura alguna que afecte la construcción del diseño. El dibujo técnico hoy en día cuenta con herramientas digitales que permiten muchísima precisión y más detalle de lo que se quiere dibujar. Este tipo de herramientas sirven para hacer mediciones con mayor exactitud, de manera que se pueda interpretar un objeto en el espacio de una forma más fácil. Sin embargo, se deben tener las competencias necesarias para la realización de dibujos y bocetos a mano alzada, ya que no siempre se contará con el software CAD a la mano, especialmente en los inicios del diseño y en los procesos de ideación. Por ser un lenguaje técnico requiere de información precisa, normas internacionales de convenciones estandarizadas, cálculos matemáticos y formatos de presentaciones normalizados. Las aplicaciones del dibujo están presentes en la industria, la navegación, la construcción y en todo lo que requiera representación gráfica de objetos con información detallada y confiable. Hoy en día hay una premisa importante para el desarrollo de nuevos prototipos y productos y para la validación en el mercado. Esta es… Equivocarse barato. Para ello se debe contar con las herramientas tecnológicas con las que rápidamente se pueda pasar de un dibujo, boceto o plano a un producto terminado. Con el cual, el usuario final o cliente pueda interactuar. Hace algunos años se desarrollaron tecnologías como el Computer Atec Design, CAD, la impresión 3D conocida como manufactura aditiva y el escaneo 3D o gemelos digitales. Estas tecnologías permiten la rápida materialización de las ideas y la creación de productos y prototipos. Sin embargo, ninguna de ellas se puede usar con facilidad si no se cuenta con las bases fundamentales como el dibujo y la realización de bocetos, además de conocer las herramientas básicas para la representación gráfica de una idea de producto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.